Amigos, pues te ha cuidado a lo que voy a cantar Los consejos de mi padre, hoy me voy a platicar Mi padre siempre decía, quiso olvidar bien su vida Disfruten de los maneres, pero no marchen su vida La herencia que yo les dejo, fue el dinero inestorable Todo lo que yo les dejo, con mis consejos de padre Por yo vicio sos perdido, pierde horario y pierde cor Por yo vicio sos perdido, pierde horario y pierde cor Por yo vicio sos perdido, pierde horario y pierde horario Si ya nace rico, junto bien a los pobres Quien se lo es, tanto tan alto, no nos niega con su amor La herencia que yo les dejo, fue el dinero inestorable Todo lo que yo les dejo, con mis consejos de padre Por yo vicio sos perdido, pierde horario y pierde todo Porque un vicio sos perdido, pierde horario y pierde todo Por yo vicio sos perdido, pierde horario y pierde todo Mi vida se lo acaba, los consejos de su padre Nunca va a ir a la olvida Gracias por ver el video Gracias